Edward, un hombre carismático, chistoso y muy sociable, siempre tiene una historia que contar. Una de sus favoritas era sobre el día en que nació su hijo William. Contaba que había un gran pez gato en el río que nadie podía atrapar. Pero Edward, usando su anillo de bodas como cebo, lo hizo. Decía que la moraleja era que a veces la única manera de atrapar a una mujer inatrapable era ofreciéndole un anillo de bodas. De niño, la primera vez que William la escuchó se quedó maravillado. Pero conforme la fue escuchando, una y otra vez a través de los años, en fiestas y reuniones, comenzó a cansarse. Durante una cena de graduación, al oír a su par empezar la misma historia, William susurró a su madre, que pare ya. Pero la gota que derramó el vaso fue en la recepción de su boda con Josephine. Ya harto, Will se levanta y sale del salón. Afuera le reclama a su padre que siempre quiere ser el centro de atención. Pero Edward le asegura que la historia habla sobre Will. Will responde que solo lo usa como excusa para hablar de su gran aventura que nunca sucedió. Porque en realidad Edward no estuvo en su nacimiento por trabajo. Edward insiste en que todos aman esa historia, pero William responde que él ya no. Edward pide disculpas por avergonzarlo, pero William le dice que en realidad es Edward quien debería sentir vergüenza. Después de esa noche, William no habló con su padre durante tres años. William siempre sintió que no se parecía a su padre y viceversa. Además, sentía que no lo conocía. De todas las historias que Edward le contó, William no podía distinguir entre la realidad y la ficción. En el presente, William es periodista y su esposa Josephine espera a su primer hijo. Un día Sandra, su madre, llama con malas noticias sobre la salud de Edward. Su cáncer ha empeorado y han decidido detener la quimioterapia. Sin dudarlo, William y Josephine toman un avión para visitarle. En el viaje, William recuerda una historia que Edward le contó sobre la bruja más temida en Alabama con un ojo de vidrio que mostraba visiones místicas. Edward de joven, junto con otros amigos, caminaban por el bosque por la noche. Llegaron al pantano frente a la casa de la bruja y aunque todos tenían miedo, Edward valientemente decidió enfrentar a la bruja. Le explicó que querían ver su ojo mágico y entonces la llevó con sus amigos. La bruja les mostró el futuro de cómo morirían y aterrados por las visiones, los chicos huyeron, menos Edward, quien al ver la visión sonrió y dijo serenamente, De regreso al presente, al llegar a casa, William y su esposa son recibidos por la madre de William, Sandra. Cuando William pregunta por Edward, Sandra comenta que no quiere comer y se siente muy débil. ¿Sobre cuánto tiempo le queda? Ella evita responder. Sin más, tras tres años de distancia, Will se encuentra con su padre en cama. Edward, siempre con su espíritu juguetón, comenta que Will se sorprenderá de lo mucho que cambia la vida al tener un hijo. Luego Edward insiste en que no se preocupen por él ya que aún no es su tiempo de partir, pues lo vio en el ojo mágico de la bruja. Will, curioso, le pregunta cómo será su final, pero Edward se niega a decirlo, alegando que es un final sorpresa, aunque le asegura que será extraordinario. Will, incómodo, le dice a su padre que solo quiere saber las versiones verdaderas de los relatos de su padre, pero Edward evade el tema. Al dejar la habitación, William tiene otro recuerdo de su niñez. Estando enfermo de varicela, el Dr. Bennett le había advertido que debía permanecer en cama durante una semana, a lo que Edward, con su característico tono jocoso, replicó que eso era insignificante, pues él mismo había pasado tres años en cama durante su juventud. Entonces procedió a contarle que durante su adolescencia, sus músculos y huesos no crecieron al ritmo de su cuerpo. Estuvo confinado a su cama durante tres años, acompañado solo por una enciclopedia. Ahí leyó sobre las carpas y cómo permanecían pequeñas a menos que se transfirieran a un espacio mayor. Edward concluyó que la razón de su crecimiento era que estaba destinado a grandes cosas. Una vez que su cuerpo se compuso, Edward rápidamente se convirtió en una leyenda en el pueblo de Ashton. Brilló en todos los deportes, al punto que los jóvenes del lugar le pedían autógrafos. También sobresalió en la feria de ciencias y hasta salvó a un perro de un incendio. Era la celebridad local, aunque en las sombras siempre había un hombre envidioso que observaba con desdén sus hazañas. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo fue perturbada por la aparición de un misterioso ser que comenzó a devorar ovejas y a destruir campos de maíz. El alboroto en el pueblo aumentó y presionaron al alcalde para que tomara cartas en el asunto. Valientemente, Edward, con tan solo 18 años de edad, se ofreció para enfrentar al misterioso intruso. Cuando llegó a la cueva y el misterioso ser salió de las sombras, resultó ser un gigante de nombre Carl. Edward no mostró miedo. Al fin y al cabo, ya sabía cómo iba a morir. Y esta no sería la causa. Carl aclaró que no tenía intenciones de comer a nadie. Su problema radicaba en que debido a su gran tamaño, siempre tenía hambre. Edward, astuto, sugirió que tal vez el problema no era que Carl sea demasiado grande, sino que Ashton era un lugar demasiado pequeño para él. Debía irse a la ciudad y para que no creyera que solo quería que se fuera, Edward se ofreció a acompañarlo, pues este pueblo también era muy pequeño para alguien con sus ambiciones. Ambos sellaron su alianza con un apretón de manos y mientras se prepararon para su partida, muchas personas se acercaron a Edward para ofrecerle consejos. Sin embargo, el consejo que más valoraba era el de la bruja del pantano, quien le dijo que el pez más grande del río logra ese tamaño porque nunca se deja atrapar. Con esa reflexión en mente, Edward y Carl abandonaron Ashton en busca de aventuras más grandes. En la carretera había una bifurcación, un camino nuevo y pulido, y otro viejo y desgastado. A pesar de que ya nadie usaba el viejo y de su fama de tener fantasmas, la naturaleza aventurera de Edward lo llevó por ahí. Le indicó a su amigo Carl que siguiera el camino nuevo y acordaron encontrarse al final. Mientras Edward avanzaba, se enfrentó a un panal de abejas y arañas saltadoras, hasta que finalmente llegó a un pintoresco pueblo llamado Espectre. Biman, un amable residente, le mencionó que estaban esperando su llegada, aunque llegó antes de tiempo porque tomó un atajo. Biman le señaló que, a veces, el camino más largo es el más sencillo, pero también el más tedioso. Mientras descubría los encantos de Espectre, Edward tuvo el placer de degustar el pastel más delicioso que jamás había probado. Norther, un poeta reconocido de Ashton, cuando salió rumbo a Francia, encontró este lugar y, cautivado por su magia, decidió quedarse allí. Le explicó a Edward que todo un Espectre era perfecto. No había extremos en el clima y todo sabía mejor. En eso, Jenny, la hija de Biman, se deslizó por debajo de la mesa y le robó los zapatos a Edward. Al intentar recuperarlos, Edward la persiguió solo para ver cómo sus zapatos eran lanzados a un cable. La niña quería que se quedara. Durante el atardecer, Edward compartió un rato con el poeta Norther, que llevaba más de 12 años trabajando en un poema, el cual, para decepción de Edward, constaba de solo tres líneas. El pasto tan verde, cielos azules, Espectre, es fabuloso. Más tarde, mientras Edward se lavaba los pies en el estanque, vio a una mujer desnuda bañándose, justo cuando una serpiente nadaba hacia ella. Corrió al agua y al agarrar la serpiente para salvar a la mujer, ésta desapareció de su vista. Entonces Jenny apareció, aclarándole que lo que vio no era una mujer, sino un pez inatrapable que cambia su apariencia según el observador. En el camino de regreso, Jenny le comentó a Edward que ella tenía 8 años y el 18, así que cuando ella alcanzara los 18, él tendría 28. Argumentó que visto así, no era tanta la diferencia de edad. Al llegar al pueblo, había una fiesta. Edward fue el centro de atención y no tardó en darse cuenta de que todas las mujeres del pueblo lo consideraban un buen partido, incluida Jenny. Fue entonces cuando una inquietud se intensificó en él. Aunque Espectre ofrecía una vida de ensueño, Edward no estaba listo para sentarse. Así que decidió partir y mientras se iba, Jenny le pidió que prometiera volver. Edward lo hizo y se marchó. El hombre de Espectre, al traducirlo como Espectro, sugiere algo no del todo real. Una figura ilusoria que quizás no puede o no debería ser alcanzada. En el contexto de la película, el pueblo funciona como un paraíso terrenal, libre de preocupaciones y conflictos, donde todos los deseos y necesidades parecen estar satisfechos. Sin embargo, Edward pronto descubre las trampas de esta complacencia. En un lugar donde no hay desafíos, donde la felicidad se da por sentado, la vitalidad y la pasión por la vida comienzan a desvanecerse. Detrás de la aparente perfección, este lugar sufre de estancamiento y monotonía. El poeta Northred es un claro ejemplo de esto. En un lugar donde todo es perfecto y no hay obstáculos a superar, carece la inspiración y el conflicto necesarios para su creatividad. La naturaleza humana está diseñada para enfrentar y superar desafíos, pues es a través de estos obstáculos que encontramos propósito, crecimiento y significado en nuestras vidas. De esta forma, el pueblo de Espectre, o Espectro, sirve como una advertencia sobre los peligros de la complacencia y la falta de desafíos en nuestras vidas. Recordándonos que la verdadera felicidad y realización no descansa en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad para enfrentarlos y superarlos. Tras dejar el pueblo, Edward se reencontró con Carla al final del camino para continuar con su viaje. De vuelta al presente, durante una cena familiar, Will les cuenta a sus padres que Josephine acaba de publicar en una revista unas fotografías que tomó en Marruecos. Sandra se queda impresionada, pero Edward, en cambio, le cuenta unas curiosidades sobre los loros africanos del Congo. Y a pesar de que Josephine ya está familiarizada con el tema, muestra interés y hace preguntas, permitiendo que Edward desarrolle su relato. Más tarde, Josephine limpia alrededor de la cama de Edward, mientras este se despierta de un sueño premonitorio, compartiéndole que ya le había ocurrido antes. Como cuando soñó que su tía Stacy moriría cuando él era niño. Y así fue. Después Josephine le pide ver las fotos de su boda con Sandra, ya que Will nunca le mostró ninguna. Y Edward le explica que su boda no fue convencional debido a que Sandra estaba comprometida con otro. Entonces procedió a relatar la historia. Tras dejar espectre, Edward exploró todas las oportunidades que se le presentaron. Una de esas fue una noche en un circo. Durante el espectáculo, un gigante fue presentado. Pero no era ni la mitad impresionante que su amigo Carl. Sin perder el tiempo, Edward presentó a Carla ante el circo, dejando a todos incluidos al director Calloway boquiabiertos. Calloway entonces decidió contratar a Carl de inmediato, ofreciéndole un contrato desleal. Mientras todo esto sucedía, Edward quedó cautivado por una mujer rubia con un vestido azul. El tiempo literalmente se detuvo y Edward atravesó todo el circo, pero cuando el tiempo lo alcanzó, la perdió de vista. Abatido, Edward confesó a Calloway su interés en la misteriosa mujer. Y Calloway le reveló que él conocía a su familia, pero le advirtió que ella estaba fuera de su alcance. Argumentó que Edward era un gran pez en Ashton, una pequeña pecera. Pero este era el océano y Edward se estaba ahogando. Carecía de un plan de vida y de un trabajo estable. Pero Edward, con su característica determinación, respondió que su plan era simple, encontrar a esa chica, casarse con ella y compartir el resto de sus vidas juntos. Y en cuanto al trabajo, le propuso trabajar gratis para él en el circo a cambio de que le diga quién es la mujer. Sin embargo, Calloway, siempre dispuesto a sacar provecho, hizo una contraoferta. Un dato sobre la mujer cada mes de trabajo. Y los dos se dieron la mano. A medida que pasaba el tiempo, Edward cumplía con su parte del trato, trabajando incansablemente, pasando días sin comer ni dormir. Y cada mes recibió una cosa nueva sobre la mujer de sus sueños. Sus flores favoritas eran los narcisos, iba a la universidad, etc. Aunque solo recibía migajas de información, pero no su nombre ni dirección, Edward mantenía su esperanza, imaginando cada detalle en su mente y enamorándose más de alguien a quien no conocía realmente. Sin embargo, una noche, su paciencia se agotó y decidió confrontar a Calloway. Pero cuando tocó su camper, un lobo feroz emergió. Rápidamente, Edward utilizó una rama para intentar jugar con él, logrando tranquilizarlo. Así, Edward descubrió que muchas cosas consideradas perversas o malas en realidad lo que tienen es soledad y falta de refinamiento social. Al amanecer descubre que el lobo era, en realidad, el propio Calloway. El acto compasivo de Edward llevó a Calloway a tener un cambio de corazón y finalmente le proporcionó el nombre de la chica. Su nombre era Sandra e iba a la universidad de Auburn. Esa misma tarde, con narcisos en mano, Edward llegó a la universidad y se presentó ante Sandra, expresándole que la amaba y que había pasado tres años trabajando, enfrentando peligros y adversidades, solo para descubrir quién era ella. Agrega que desde que la vio en el circo, supo que estaban destinados a casarse. Sin embargo, Sandra le informó que ya estaba comprometida con alguien más, Don Price, quien resulta ser el hombre que envidiaba los logros de Edward. Con el corazón roto, Edward felicitó a Sandra y le dejó el ramo de narcisos. Pero en lugar de resignarse, volvió aún más decidido a ganarse el corazón de Sandra. Para conquistarla, utilizó diversos medios, le envió mensajes románticos durante sus clases, contrató un avión para dibujar un corazón en el cielo y en un impresionante gesto llenó el jardín de Sandra con narcisos, su flor favorita. Ella salió a agradecerle, cuando de repente apareció Don. Sandra le rogó a Edward que no peleara con él y éste accedió. Cuando Don le dio un puñetazo en la cara, Edward mantuvo su palabra y no se defendió. Mientras Don golpeaba a Edward, Sandra reconociendo el genuino amor de Edward y cansada de la posesividad de Don, interrumpió a Don para decirle que prefería a Edward y le devolvió su anillo de compromiso. De vuelta al presente, Josephine le ofrece un poco de agua a Edward, preguntando si tiene sed, a lo que Edward responde que la verdad es que sin saber por qué toda su vida ha tenido sed. Mientras tanto, Will escucha a su padre hablar con Josephine y se siente en el pasillo para escuchar su conversación. Edward entonces continúa con el relato. Tras haber encontrado el amor de su vida, Edward fue llamado a servir en el ejército. Normalmente uno se enlistaría por tres años, pero Edward, ansioso por regresar con Sandra y de un plan arriesgado, decidió aceptar las misiones más peligrosas con la esperanza de que le redujeran el tiempo a un año. Entonces, durante una peligrosa misión en Corea del Norte, Edward solo logró el objetivo de la comanda y después decidió persuadir a unas hermanas coreanas para planificar juntos una huida a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno, sin noticias de él, asumió lo peor y notificó a Sandra de su supuesta muerte. Durante cuatro largos meses, Sandra vivió con el corazón roto, creyendo que Edward había fallecido. Pero un día Edward apareció de la nada y se reunieron. En el presente, Josephine confiesa a William su sorpresa por no conocer los detalles de cómo se conocieron sus padres. El circo, la guerra y tantas otras aventuras. Pero William le asegura que muchas cosas de esas historias nunca sucedieron. Ella entonces le pregunta si ama a su padre y William le confiesa que siempre sintió que Edward estuvo ausente durante su infancia, lo que le llevó a pensar que tal vez prefería su segunda vida y que la razón por la que contaba sus historias era porque no podía soportar este lugar aburrido. Con esto se nos revela la raíz del resentimiento de Will hacia su padre, el cual retomaré al final. Sandra aconseja a William hablar directamente con Edward y al día siguiente William le confiesa a su padre que siente que no lo conoce realmente porque nunca le ha dicho un solo hecho. Le reclama que creyó en sus historias más tiempo del que debió y cuando entendió que todo lo que decía era imposible, se sintió un tonto por confiar en él. William confiesa que solo desea ver la verdadera esencia de su padre, sin máscaras ni narrativas. Pero Edward responde que ha sido auténtico desde el día en que nació y si William no ha sido capaz de verlo, es su problema. Después Will, Sandra y Josephine hacen limpia en la oficina de Edward. Sandra descubre la carta que recibió que reportaba a Edward como presumiblemente muerto en la guerra. William la lee y pregunta a su madre si eso realmente pasó y Sandra le señala que no todas las historias de Edward son meras invenciones. Acto seguido, William recuerda la continuación de la historia fantástica de su padre. Tras la guerra, Edward volvió a Alabama. Aunque al estar registrado como fallecido, sus oportunidades se limitaron, eso no lo detuvo. Su naturaleza extrovertida y amigable lo llevó a trabajar como vendedor ambulante, un empleo que le sentaba como anillo al dedo, mientras Sandra lo esperaba en el trailer que compartían. Cada quincena, sin falta, Edward depositaba todo lo que había ganado en una cuenta para comprar una casa. Su negocio creció con el tiempo, añadiendo más productos y expandiéndose a otras ciudades. En uno de sus viajes, Edward se detuvo en un banco de Texas y se encontró con un viejo conocido, el poeta Northrop, quien le dice que su partida de espectre lo inspiró a dejar el pueblo y viajar por el mundo. Pero ahora estaba aquí para robar el banco. Entonces sacó pistolas, disparó al aire, tomó control de la situación e inesperadamente involucró a Edward en el atraco, enviándolo a la bóveda. Edward se disculpó con la cajera del banco, pero para su sorpresa, ella le informó que el banco estaba quebrado. Pero no por bandidos tradicionales, sino por especuladores inmobiliarios texanos. Sin tiempo que perder, Edward y Northrop huyeron con un pequeño botín y mientras escapaban, Edward le explicó a Northrop que la bóveda estaba vacía por la volatilidad del petróleo en Texas, la cual afectó al mercado inmobiliario. Y Northrop, inspirado, decidió que su próxima parada sería Wall Street porque ahí estaba todo el dinero. Meses después, Edward recibió una carta de Northrop con 10 mil dólares en agradecimiento por haberlo orientado en su carrera y con ese dinero Edward pudo comprar la casa de sus sueños para su esposa. El pez es un símbolo multifacético. Por un lado, representa la naturaleza mutable y esquiva del deseo humano. Tal como lo menciona la pequeña Jenny, el pez se transforma dependiendo de la persona que lo observa. Y agrego, crucialmente, de la etapa de vida en la que se encuentra esa persona. Para Edward, inicialmente, el pez adopta la forma de una mujer, reflejando su anhelo romántico. Posteriormente puede inferirse que ese pez se transforma en la casa de ensueño, etc. Esta mutación constante del pez ilustra la naturaleza cambiante de nuestros deseos. Si bien podemos atraparlos momentáneamente, la verdad es que, como un pez inatrapable, una vez capturados, mutan y nos desafían de nuevo. Por otro lado, como vimos, el pez también representa a Edward, un gran pez en el vasto océano de la vida. Su carácter insaciable, su deseo de vivir cada experiencia al máximo y su renuencia a rendirse son reflejados en la imagen del pez que se niega a ser atrapado. Esta interpretación se evidencia por la determinación que Edward muestra en su vida, como cuando trabajó incansablemente para Calloway solo para obtener información sobre Sandra, y posteriormente al no darse por vencido en su conquista amorosa. De regreso en el presente, Will, buscando respuestas sobre su padre, tropieza con una escritura fiduciaria con el nombre de una tal Jennifer Hill y una dirección en espectre. Quizás Will después de todo tenía razón y su padre tenía una segunda vida, así que, empujado por la curiosidad, viaja hacia la dirección que resulta ser una casa a orillas de un lago. Al abrir la puerta, se encuentra con Jennifer, que se ve como la bruja del pantano que Edward mencionó en sus historias. Al ver a Will, Jennifer lo identifica de inmediato y le cuenta que Edward solía pasar por espectre en sus rutas de ventas. Will le pregunta si tuvo una aventura con su padre, pero ella evade la pregunta. Al informarle sobre el deterioro de la salud de Edward, Jennifer procede a contar su propia historia. Jennifer aclara que Edward terminó en espectre dos veces, una en su juventud y otra más tarde en la vida. Le cuenta que durante un viaje de ventas, una tormenta sumergió al coche de Edward en agua, llevándolo hasta espectre, pero al regresar al pueblo, Edward lo encontró muy cambiado. Ya no era el lugar paradisíaco de antes, sino un pueblo fantasma y abandonado. La introducción de una nueva carretera conectó al pueblo con el mundo exterior, trayendo bancos, embargos y deudas y la gente terminó en bancarrota. Viendo la difícil situación del pueblo, Edward pidió dinero a Northard, Callaway y a las gemelas coreanas y decidió comprar el pueblo. Su intención no era echar a la gente ni cobrar rentas, sino que continuaran con sus vidas como siempre, manteniendo vivo el espíritu y la esencia del pueblo. En seis meses, Edward había adquirido casi todo espectre, excepto una propiedad, la de Jennifer. Entonces la visitó con la intención de comprarla, prometiéndole que podría quedarse y que solo el nombre en la escritura cambiaría. Jennifer puso en duda sus intenciones y luego le reveló que ya se conocían y que lo estuvo esperando mucho. Ella era la pequeña Jenny. Se casó, pero más tarde se divorció. Tenía 18 y su ex 28. Resultó ser una gran diferencia. No obstante, a pesar de la historia compartida, se negó a venderle la casa a Edward. Aunque él entendió y se fue, no pudo evitar el estado de deterioro de la casa y siendo un hombre obstinado, con ayuda de Carl decidió reparar y reconstruir la casa, transformándola por completo. Con el tiempo y durante este proceso, Jennifer intensificó sus sentimientos hacia Edward. Al finalizar las reparaciones, cuando Edward estaba listo para irse, ella lo tentó a quedarse. Compartieron un momento incómodo en el que casi se besaron, pero Edward la detuvo, explicándole que su corazón pertenecía solo a su esposa. Jenny, resignada, admitió que Sandra era afortunada y antes de que Edward se marchara, le entregó las escrituras de la casa. Oficialmente, Edward había comprado todo el pueblo, se marchó y nunca más regresó. En cuanto a Jennifer, con el tiempo, los rumores y las historias la convirtieron en una leyenda y la historia terminó donde comenzó. William está confundido, pues la bruja de las historias de Edward era anciana cuando su padre era joven. Pero Jennifer le responde que es lógico si piensas como Edward. Jennifer le aclara que, aunque anhelaba tener la misma importancia en la vida de Edward que William o Sandra, entendió que era parte del mundo de fantasía de Edward, mientras que su familia era su vida real. Mi interpretación sobre cómo Jenny se transforma en la bruja del pantano es la siguiente. Consideramos a la bruja no como un ente malévolo, sino como una mujer aislada con un poder sobre otros. En este caso, un poder de índole emocional. Cuando Edward, joven, se enfrenta a la bruja vieja, siente un profundo miedo a la muerte. Sin embargo, este miedo no lo paraliza, sino que le da la valentía de enfrentar su propio destino. Y al ver su propia muerte y aceptarla como un aspecto ineludible de la existencia, Edward desarrolla el coraje y la valentía para vivir la vida al máximo y sin miedo. Más tarde, Edward conoce a Jenny, quien aún es una niña. En este primer encuentro, que es el primer encuentro real, se establece una conexión profunda que sentará las bases para la transformación de Jenny. Ella se enamora profundamente de Edward y se aferra a la promesa de su regreso. Y cuando finalmente se reencuentran, ambos han envejecido y su interacción está impregnada de nostalgia. Edward, sumergido en sus aventuras y comprometido en otro lugar, llega demasiado tarde para Jenny. La deteriorada casa de Jenny es un reflejo de su corazón, que una vez brilló con esperanza y ahora se siente abandonado. Su matrimonio con un hombre 10 años mayor que ella es un reflejo de su añoranza por Edward, también 10 años mayor. Y Edward, posiblemente afligido por la culpa, trata de reparar el daño al restaurar la casa. No obstante, en este proceso Jenny renueva sus esperanzas y tienta a Edward, lo que refleja un poder emocional sobre él. Pero para él, la tentación no vence sus sentimientos por Sandra y rechaza a Jenny, lo que la sumerge en un aislamiento aún más profundo. Y esta soledad y poder emocional que tiene sobre Edward la transforma en la bruja del pantano. ¿Pero cómo sí pertenece al pasado? Precisamente por eso. La historia termina donde comenzó, es decir, en el pasado. Jennifer se convierte en una cosa del pasado de Edward y por lo tanto se convierte en una memoria constante en su vida que se mueve en un bucle temporal. Se vuelve una cosa del ayer y por lo tanto envejece hacia atrás en los relatos de Edward. Hasta cruzarse con un joven Edward, dotada del poder de ver su muerte porque proviene de ese mismo futuro. De regreso en casa, William se entera de que su padre ha sido hospitalizado por una embolia. Decide quedarse en el hospital, instando a Sandra y a Josephine a descansar en casa. Y en un momento emotivo, Sandra se despide de Edward, el gran amor de su vida. En la habitación, el Dr. Bennett le pregunta a Will si Edward le habló alguna vez del día en que nació. Pescó un pez inatrapable, responde Will despectivamente. Pero Bennett quiere contarlo como Will desea. Le cuenta que nació una semana antes de lo previsto, pero que no hubo complicaciones y que su padre no estuvo allí por trabajo. El Dr. concluye que la historia no es muy emocionante y que si tuviera que elegir entre esa historia y una más elaborada con un pez y un anillo, elegiría la versión adornada. A mitad de la noche, Edward abre los ojos y empieza a agitarse, diciendo, Will no sabe qué hacer, pero sabe que su padre quiere que le cuente la historia de cuando vio su muerte en el ojo de la bruja. Will no conoce esa historia, así que acepta contarla con la ayuda de su padre. Will entonces comienza a imaginar su propia historia en la que se despierta a mitad de la noche en el hospital y Edward, que está milagrosamente mejor, le dice, William lo coloca en una silla de ruedas y escapan del hospital huyendo de los enfermeros. Afuera suben al viejo carro rojo de Edward, que luce como nuevo. Edward se echa agua en la cabeza y ordena a Will que lo lleve al río, cosa que hace temeraria y rápidamente. Por el camino se cruzan con el gigante Carl, que vuelca un coche para facilitarles el paso. Y cuando llegan al lugar se encuentran con una sorpresa. Todos los personajes memorables de las historias de Edward están allí, esperando para despedirse. Carl, Norther, las chicas coreanas, sus compañeros de guerra, Jenny y los habitantes de Spectre, todos. Cada uno sonriendo y saludando como esperando el gran final de una de las más grandes historias jamás contadas. Edward se despide de todos mientras Will lo carga hacia el río donde lo espera Sandra, su gran amor. Edward le entrega su anillo y Will suelta a su padre al agua donde Edward se convierte en lo que siempre fue, un gran pez y nada hacia la libertad. Cuando Will termina la historia, Edward dice, exacto, y finalmente fallece. De vuelta en la realidad, en el funeral de Edward, muchos de los personajes de su historia llegan para despedirlo. William reconoce a Calloway y a Carl y Josephine nota al poeta Norther y las gemelas coreanas. También está Jenny. Estas apariciones confirman que aunque las historias de Edward estaban impregnadas de fantasía y los rasgos de los personajes se exageraban, tenían un fundamento en la realidad. Tras el funeral, varios asistentes en pequeños grupos hablan con cariño sobre Edward. Varios años después, el hijo de Will cuenta a sus amiguitos la historia de su abuelo y un gigante. Mientras que Will reflexiona que un hombre cuenta sus historias tantas veces que se convierte en ellas. Esas historias lo mantienen vivo y de esa manera alcanza la inmortalidad. Resulta interesante que nunca se muestre directamente la visión de la muerte de Edward, lo cual puede interpretarse como un indicativo de que Edward, a diferencia de muchos, no tiene un destino predefinido, sino que parece tener la libertad de moldear el suyo propio. Como vimos durante toda la película, Edward es retratado como alguien que desafía las expectativas y vive bajo sus propios términos, sin dejar que circunstancias externas u opiniones ajenas dicten su camino. En este sentido, la ausencia de una visión predestinada de su muerte sugiere que Edward es dueño de su destino. Edward eligió cómo vivir y, en consecuencia, cómo morir. Su muerte terminó siendo el resultado de sus propias elecciones y narrativas, sugiriendo que mientras que algunos eventos en la vida pueden ser inevitables, la manera en que los encaramos y retratamos puede estar bajo nuestro control. Por otro lado, la película presenta una dualidad entre fantasía y realidad que puede interpretarse como un reflejo de un conflicto en el que creo muchos podemos identificarnos, la muerte simbólica de nuestros padres. Este es el proceso de maduración en el que descubrimos que nuestros padres no son las figuras infalibles que idealizamos en nuestra infancia. De niños los vemos como héroes inquebrantables, todopoderosos, pero con el paso del tiempo nos enfrentamos a la cruda realidad de sus fallas y miedos. Edward y Will personifican esta tensión. Edward, ya sea consciente o inconscientemente, usó sus relatos como una herramienta para permanecer presente en la vida de su hijo, a pesar de su ausencia física. Estos cuentos de aventuras heroicas eran el legado que Edward deseaba dejar, pero para William, con el tiempo estas historias se transformaron en amargos recordatorios de la ausencia y posible abandono de Edward, llevándolo incluso a sospechar que su padre llevaba una doble vida para escapar de su normalidad. A lo largo de la película observamos como Edward acapara el centro de atención en eventos importantes de la vida de Willem, pero mientras entretiene a los presentes con sus historias, Willem siente que, a pesar de ser adorado por todos, Edward está ausente en el ámbito privado y familiar. Es irónico que William decida convertirse en periodista, un oficio que busca relatar la verdad. Esta elección parece ser una respuesta a las narraciones fantasiosas de su padre, adoptando aspectos de él, pero con la intención de corregir lo que considera fallas. Josephine, con su paciencia y empatía, juega un papel crucial en el proceso de maduración de William. A través de su forma empática y sin prejuicios de escuchar a Edward, William empieza a reevaluar su relación paterna y a percibir las historias desde otra perspectiva. Y la culminación de esta evolución para William llega a confrontar la muerte simbólica de Edward. Ya no ve a su padre como dos entidades separadas, el padre tangible frente al padre mítico, sino como un ser humano completo con sus virtudes y defectos. Comprende que las historias no eran un escape, sino una expresión de amor y deseo de Edward de estar presente en su vida. Reconoce que, a pesar de sus fallas, Edward siempre trató de conectar con él de la única manera que conocía, a través de relatos. Y finalmente entiende que la esencia de su padre reside en el equilibrio entre fantasía y realidad, como suele ser el caso en la mayoría de las relaciones. Y quiero terminar con la siguiente reflexión. A menudo ser un héroe reside en los sacrificios silenciosos, en las decisiones diarias y en los momentos que parecen insignificantes. Aquellos padres que han sacrificado horas, días, años por el bienestar de sus hijos, quiero recordarles que no hace falta enfrentar gigantes o cruzar mundos mágicos para ser héroes. La verdadera valentía se encuentra en cada madrugada que se levantaron para ir a trabajar, en cada noche en vela, en cada sacrificio económico, en cada momento que, a pesar del cansancio, estuvieron ahí por sus hijos. Ser padre no es una tarea sencilla, requiere una fuerza y resiliencia que a menudo pasa desapercibida. No son figuras infalibles, y es posible que en el camino cometan errores, pero su amor y dedicación son constantes. A los hijos que, como Will, han sentido en algún momento que su padre estuvo ausente o que no lo comprendieron plenamente, es vital recordar que detrás de esa aparente distancia o de esos cuentos fantásticos, quizás haya un amor profundo y un deseo genuino de conectar. Así que, finalmente, a esos padres que día a día dan todo por sus hijos, que enfrentan adversidades y luchan incansablemente por un futuro mejor, les digo, ustedes son héroes. Puede que no lleven capas ni tengan poderes sobrenaturales, y aunque a ojos de muchos sus vidas parezcan mundanas, en esas constantes batallas y esfuerzos, ustedes demuestran ser grandes dentro de lo sencillo. Porque ser padre, en su esencia más pura, es ser un gran pez en el vasto océano de la vida. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.